Hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentran bien el día de hoy y pues bueno, aquí vamos a comenzar, vamos a hacer un videito muy bonito con este tono chicas no había hecho video con este tono, tenía ganas de hacer un tono verde y pues me decidí por este tono verde pistache de la marca Mia Secret yo ya tenía mis uñas previamente preparadas y pues yo siempre aplico una capita de cristal muy delgadita en toda la uña natural para así no pigmentar y pues así asegurar mucho más nuestro trabajo de cualquier desprendimiento y como ven pues aquí estoy aplicando, utilizando perdón mi brocha número 18 la que yo siempre, siempre, siempre utilizo en mis videos y pues bueno chicas, este va a ser como un baby boomer voy a estar aplicando el tono verde en toda la parte de la punta de la mitad de la uña hacia la punta aplicando muy bien el color lo que tiene estos acrílicos de Mia Secret es que a la primera pigmentan mucho y pues son como muy espesitos y la verdad que se maneja muy bonito a la hora de aplicarlos en las uñas no se desparrama tanto chicas, no se la verdad que formula tengan pero pues no se batallan para nada y pues bueno, aquí ya estoy utilizando este de Easy Flow es un acrílico que tiene destellos en tono dorado y ese voy a estar aplicando aquí en toda esta uña en la uña del dedo del anillo y voy a estar aplicando en la parte de la cutícula hacia arriba tratando de que quede muy bien difuminado y como pueden ver pues tiene destellos en tono dorado y pues si chicas, este acrílico de Easy Flow pues ya está descontinuado ya no lo podemos encontrar en ninguna parte así que las que tengan este acrílico pues hay que hacerlo rendir porque pues ya lo descontinuaron de todas partes de la misma propia tienda marca de Easy Flow pues ya no lo van a tener más entonces pues bueno yo no quise aprovechar aquí un poquito en este video y la verdad que pues si rinde mucho porque tiene mucho destello en tono dorado y un poquito que apliquemos como ven pues queda muy bonito y pues queda muy bien cubierto y como pueden ver chicas pues queda muy bonito me gustó mucho la combinación con este verde es un verde pistache como un verde pastel no sé cómo se me usa este color tiene destellos en tono dorado también pero son como un glitter muy finito que tiene este acrílico de Mia Secret yo se los recomiendo mucho y pues bueno aquí seguimos aplicando lo que es la mezclita como ven así es como va quedando y pues bueno en la uña del dedo de la misma voy a estar aplicando este tatuaje para uñas que se pega chicas aplicándolo sumergiéndolo en agua lo dejamos ahí por unos 10 segunditos y solo se va despegando del papelito blanco y pues no se batalla para nada y como pueden ver aquí pues ya pasaron como 10 segundos que lo dejé sumergido en el agua aquí creo que le falta un poquitito más y miren aquí sale bien rápido como pueden ver ahí no se batalla para nada solo que hay que tener un cuidado chicas tener un poco de cuidado porque pues si se nos pega o si nos arruga va a ser muy difícil desarrugarlo o despegarlo porque pues pega muy fácil y con el agua como que queda pegajoso entonces con un trapito o una servilleta lo que tengan hay que presionarlo muy bien y dejarlo así un ratito a que seque bueno mis chicas aquí yo esa niña voy a quitarla con esta lima como pueden ver pues el tatuaje de agua es muy delgadito y con la orillita de mi lima cualquier lima vieja que tengan por ahí pues hay que yo removí todo pues lo que se mire por ahí solamente estoy tratando de contornear la flor y pues ahí esa hojita también la quité para darle así más forma como pueden ver aquí muy rápido chicas la verdad que no no se batalla nada con estos tatuajes de agua a mi me gustan mucho y pues bueno voy a tratar de traerles más diseños con estos tatuajes yo los compré en ebay ahí los pueden conseguir y pues bueno mis chicas aquí ya vuelvo otra vez con el acrílico de Easy Flow para tratar de cubrir lo que me faltó en la uña cuando puse la florecita y pues aquí nada más acomodamos ustedes saben si lo ponen nada más así contorneando la flor o si lo pueden o si lo quieren poner también sobre la flor y yo así lo decido chicas a mi me gustó más ponerlo sobre la flor que se miden todavía destellitos y brillitos encima de la flor para que no quede así tan pues tan simple como pueden ver ahí queda muy bonito y pues la flor sigue resaltando y pues bueno así es como queda bueno mis chicas yo ya en este paso ya encapsulé y me pulí recuerden que no les hago esa parte para no hacer más largo del video aquí les muestro las decoraciones que voy a estar utilizando mi pegamento de Zulice Nails así la encuentran en Instagram y ella vende este pegamento y que la verdad funciona mucho rinde mucho se lo recomiendo al 100% y pues bueno mis hermosas yo las dejo con el video aquí les muestro nada más las decoraciones que voy a estar utilizando recuerden aplicar su Finish Sheil que yo siempre utilizo Endemia Secret y nos olviden también hidratar nuestra cutícula con aceite para cutícula y pues bueno mis chicas las dejo con el video espero que les haya gustado déjenme un bonito comentario no se olviden suscribirse al canal si les gustó el video pues pueden compartir muchas gracias por estar aquí nos vemos a la próxima bye bye a la próxima la próxima me Gracias por ver el video.